saludos miembros de central american alliance la idea de esta rápida guía o vídeo es que tengan claro que deben y que no deben hacer en la batalla territoriales básicamente cómo seguir al pie de la letra las órdenes de los oficiales líder del gremio para que no tengamos malentendidos vamos a omitir lo obvio de las batallas porque ya todos han hecho mil y una veces así que no vamos a empezar como que es cómo funcionan o qué es cada cosa voy a utilizar como ejemplo la que tenemos actualmente la fase 3 que es esta tengo fase de naves y dos fases de personajes voy a empezar por la fase de naves como pueden ver tengo tres áreas una área que yo llamo de pelotones que es esta área que le llamo de pistolas por el icono que es estas y el área de despliegue en este caso como pueden ver tengo permitido utilizar el área de pelotones y el área de pistolas no así el despliegue que usualmente lo habilitamos hasta después de las 8 de la noche luego de los asaltos entonces el orden que sería comenzar con pelotones aquí voy a ingresar y la idea es llenar estos cuadros estas seis áreas con los personajes que yo tenga disponibles de acuerdo a mis posibilidades aquí como pueden ver básicamente ya casi todo está lleno sólo queda este que de casas por dicha tengo uno voy a entrar al escuadrón selecciona la nave que tengo disponible y la voy a asignar ya con esto completamos los seis pelotones en las fases finales usualmente fase 5 6 suele darse que algunas de estas áreas no es posible completarlas porque ninguno de los miembros tienen los personajes requeridos en ese caso es común que en el chat de whatsapp veamos esta imagen y con una equis roja marcado cuáles áreas no debemos llenar para evitar perder esos puntos vamos a regresar aquí pueden ver que ya completa esta área por lo tanto queda en gris voy con el área de pistolas que llamo yo en el caso de nave solamente suele haber una y vamos a hacer rápidamente aquí la batalla voy a escoger no yo no me complico mucho no tengo mucho tiempo lamentablemente entonces vamos a hacer esta batalla voy a poner una pausa en el vídeo para no perder tanto bueno aquí ya pueden ver que ya logré completar esta batalla y ya tengo esta área en gris o sea ya la completé el área de despliegue recuerden que esto es una indicación de prohibición no significa que yo no la pueda hacer o sea si yo quiero desobedecer la orden del gremio perdón entonces me voy a desplegar y me va a hacer la advertencia de que voy a desobedecer una orden del gremio obviamente yo no quiero hacerlo no quiero que me vayan a expulsar o a penalizar por ahí entonces vuelvo al mapa como dije estas misiones de despliegue las hacemos de último y las habilitamos usualmente después de las 8 de la noche luego de los asaltos lo mismo aplicaría para las otras dos áreas de abajo que son áreas de uso de personajes entonces igual empiezo con pelotones o esta que es misión especial luego sigo con las pistolas y de último el despliegue cuando ya sea este autorizado vamos a ver aquí rápidamente una de de pelotones aquí a ver que hay para hacer ok aquí hay 13 de 15 puedo llenar estos dos y ayudar a completar pues vamos a hacerlo ya no me queda nada más por aportar aquí entonces vamos a regresar voy a ver pelotones que está aquí en el medio a ver qué puedo aportar no tengo nada para aportar solamente aquí faltan tres pero no tengo aquí falta uno pero no tengo regreso entonces ahora sí puedo hacer el área de pistolas cuál voy a hacer bueno básicamente voy a hacer cualquiera realmente no tiene importancia se puede decir así apenas aquí llevamos una estrella aquí apoyamos una estrella igual el despliegue si es muy importante cuando ya va a ser la fase de despliegue lo voy a realizar donde yo vea que pueda aportar para completar o arrimarme a completar este una estrella y esto sería todo creo que no se me queda nada por fuera espero que les sea de utilidad y nos vemos en el juego o en el chat del grupo de whatsapp no se me queda nada por fuera